La casetería quedará perfecta. ¡A ponerse el casco! ¡Horale a actuar! ¡Vamos allá! Nos toca ya, hay que trabajar. Un nuevo plan debemos trazar. Trabajo hay, podemos crear. ¡Hey! ¡Será genial! Al teléfono hay que responder. Con todo vamos a poder. ¡Lo haremos bien! Y él quiere un poco de queso de pato. Eso cambia, actuar. ¡Vamos allá! ¡Los mejores! ¡No nos dan ahora! La patilla de lunes su trabajo siempre hará. ¡Adelante! ¡Vamos a pondir el queso! ¡Venga, cuadrilla! ¡Terminemos la hamburguesa! ¡Piolín, la mayonesa! ¡Vox, ponle el tomate! ¡Y Lucas, tú la lechuga! ¡Una lonche de queso, Piolín! ¡Marchando! ¡Qué buena pinta tiene! ¿Qué os parece si acompañamos la comida con un poco de música marchosa? ¡Con el sol brilla mucho! ¡Necesitamos grafas! ¡Cuadrilla lo uní, Lola al habla! ¡Ajá! ¿Vale? ¡Claro que podemos! ¡Tenemos trabajo! ¡Han tenido una idea brillante! ¡Cuadrilla, el alcalde nos ha contratado para construir un faro cerca del mar! Y lo necesita para esta noche porque Mac y Tosh Gopher van a llegar en barco. ¡Uuuh! ¿Y qué es un faro? Un faro es una torre con una luz brillante que guía a los barcos cuando es de noche o hay niebla. ¡Diseñemos el faro perfecto para Villaluni! Debería ser muy alto para que los barcos lo vean desde muy lejos. ¡Buena idea, Porky! Y lo pintaremos con rayos de colores para que destaque. ¡También tiene que tener una sirena para que los barcos sepan que están acercándose a tierra! ¡Baja la voz, Lucas! ¿Qué quieres? ¡Hola, silvestre! ¡Ven a ayudar! ¡Voy para allá! ¡Ya veréis! ¡Será genial! ¡Buenos días, silvestre! ¿Qué tienen de buenos saber? Nos han vuelto a contratar las hermanas ratón, Ruth y Gertie. ¿Quieren que construyamos una casetería en su casería? ¿Y para qué queréis que os ayude? Porque quieren que pintes un gran mural en la quesetería. ¿Qué es un mural? Un cuadro enorme pintado en la pared. Bueno, cuadrilla, diseñemos la mejor quesetería para las hermanas ratón. ¡Uh! Podría tener la forma de un queso. Mozzarella, suizo, feta, cheddar. Podemos poner unos estantes para los quesos y los recuerdos. ¡Y mesas con forma de queso! Si no olvide dar un dispensador de su espuma de queso para el té. ¡Ay! Se me hace el pico agua. ¡Bien hecho, cuadrilla! Lucas, ahora ya puedes rellenar el socavón con el hormigón. Voy. ¡Lararí, lararí! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Eh, Billy! ¡Mira esto! ¡Hala! Es como mirarme en un espejo. ¡Me encanta! Muy bonito, Lucas, pero el hormigón tiene que co-co-cobrirlo todo. ¡Todo-todo-todo! ¡Ay! Al menos le ha parecido guay. Tenemos que encajar los paneles cuadrados. ¡Perfecto! ¿Ahora qué? Los pinceles para darle el toque a té, chico. Hay que ponerlos con muchísimo cuidado. Venga, a po-po-po-ponerlos. ¡Prima! Sí, Lucas. Mira esto. Voy a colocar estos pinceles tan guays. Un momento. Soy un pato. Puedo volar.